¡Live Palestina! ¡Live Palestina! ¡Live Palestina! Hola, buenos días para todos de aquí de Gaza. Después de la guerra, todos los niños están afectados psicólogicamente. Nosotros en la escuela de circo fuimos para hacer un show para los niños que están afectados psicólogicamente después de la guerra. Pero ahora no podemos continuar nuestro show porque no tenemos apoyo para continuar. Por eso, nosotros estamos con todo el mundo para apoyar a nosotros, a nuestra escuela, para poder seguir haciendo show para todos los niños que están afectados psicólogicamente después de la guerra en Gaza. Nosotros necesitamos como 40 mil dólares para hacer un proyecto grande, para comprar un bus, para llevar a 15 artistas para todos los lugares en Gaza, en Frajna de Gaza, para hacer muchos shows en todos los lugares que están afectados después de la guerra. Especialmente los niños que están afectados psicólogicamente. Queremos apoyarlos con nuestro show, que nosotros darlo para los niños que necesitan mucho apoyo de nosotros. Es un barrio que está afectado mucho de la guerra. Y nosotros en Gaza, cerca de Star School, vamos a hacer un show en este barrio, pero queremos tu apoyo. Y gracias. 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 Gracias.